Bueno, hola otra vez. Este es el ejercicio número 150 de la página 82 del libro de texto base y voy a resolverlo para que podáis corregir vuestras tareas. Forma parte de la segunda tarea de esta semana, de la semana actual. Estamos en la última semana de octubre. Pues bien, esta es una ecuación con logaritmos, como veis. Entonces, para resolverla, puede hacerse lo siguiente. Como por las propiedades de los logaritmos, la diferencia de logaritmos es el logaritmo del cociente. Pues bien, esto lo pondremos de momento así. Y un cuarto lo dejamos tal como está. Vamos a aplicar luego la propiedad fundamental de los logaritmos. Entonces, convendría que esta raíz de 10, que es una raíz cuadrada, cuando no figura el índice se sobreentiende que es una raíz cuadrada, la pudiésemos expresar como una raíz de índice 4. Y esto, por supuesto, es la raíz de índice 4 de 10 al cuadrado. Pero nos cuenta que si esto lo ponemos así, pues es lo mismo que poner un medio como dos cuartos. Y entonces, volviendo a escribirlo en forma de raíz de radical, nos queda raíz cuarta de 10 al cuadrado. Por lo tanto, ya lo escribo aquí abajo. Logaritmo de la raíz de índice 4 de x a la 3, dividido por la raíz de índice 4 de 10 al cuadrado, igual a un cuarto. Esto lo hago así por la siguiente razón. Puedo poner en el argumento de un solo radical de índice 4 el cociente x a la 3, dividido, o partido por 10 al cuadrado. Entonces, por la propiedad fundamental de los logaritmos, darnos cuenta de que el logaritmo, cuando se pone así, sin especificar la base, se sobreentiende que es el logaritmo en base de 10. Entonces, por la propiedad fundamental de los logaritmos, esto es 10, la base es 10. Pues la base elevada a un cuarto tiene que ser igual al argumento del logaritmo. Raíz de índice 4 de x a elevado a 3, partido por 100, si queréis ya podéis poner el 100. Y ahora fijaros en que el 10 elevado a un cuarto se puede escribir como la raíz de índice 4 de 10 a la 1, que es 10. Y al tener igualadas los dos radicales del mismo índice, ¿qué tenemos que concluir? Pues que los argumentos de las raíces, los radicandos, son iguales forzosamente. Y por consiguiente, 100 por 10 es 1000, 10 elevado a 3, igual a x al cubo. Luego, se deduce de ello que x tiene que ser igual a 10, porque al ser los exponentes iguales, las bases también tienen que serlo. Bueno, pues nada más y hasta la próxima.